Decirle a esos integrantes de grupos armados organizados que entre cielo y tierra pues no hay nada oculto, que si usted obra bien, pues le va bien, y que si obra mal, están las capacidades de las fuerzas militares y de policía para hacer cumplir la misión constitucional. Era una deuda de honor de los soldados y policías de la patria, más nuestra Fiscalía y Cuerpo Técnico de Investigación, la captura de este sujeto. Chatarra en primera instancia, con lo que ya informó el doctor Zapata, y continuamos con ese esfuerzo coordinado de todas las fuerzas y Fiscalía de Inteligencia y logramos ya hace algunos días, por inteligencia, que por aquí no lo voy a decir, lograr la ubicación de esta comisión de seis hombres. Miren lo importante de unas fuerzas militares que preservan la vida, preservan la vida. Y logramos el día de hoy, en una operación con muy buena inteligencia puntual, lograr ese último golpe que ya es la acción en el objetivo que da la captura vivos de seis personas para que así mismo le respondan a la justicia por todo el daño que le han hecho a la comunidad. ¡Gracias!